Música Bienvenidos a las cosas claras para la paz. El gobierno municipal inicia la socialización de su proyecto de redistritación de la ciudad, que pretende crear tres matodistritos más. El primer taller se realizó con dos presidentes de las juntas vecinales de San Antonio. Es un proceso que hay que obviamente trabajarlo en el tiempo, de manera gradual. Este primer paso está en función a hacer conocer a los vecinos estos nuevos macrodistritos que se están creando. Pasamos de siete macrodistritos urbanos a once macrodistritos urbanos en la propuesta técnica y es a partir de eso que en esta primera instancia estamos socializando. Choferes denunciaron ante la alcaldía el cobro que sus dirigentes hacen por los tarifarios que la municipalidad les entregó sin costo. La alcaldía anuncia que investigará estos cobros indebidos y aclara que estos tarifarios fueron entregados gratuitamente. La dirección de movilidad ha informado a los conductores de que se van a tomar las acciones correspondientes en contra de estos sindicatos. Principalmente se han recepcionado las denuncias en contra del sindicato San Cristóbal, de quien se ha tomado conocimiento estaría realizando cobros de 85 bolivianos por tarifario. Las unidades educativas ganadoras del concurso Cambiando las ciudades de mi aula recibieron sus premios. 19 unidades educativas son las ganadoras de las diferentes categorías y recibieron equipos de computación y equipos de música. Estamos viviendo una fiesta muy alegre, estamos premiando los 19 premios del concurso Cambiando las ciudades de mi aula. Empezamos con el Colegio México que ha ganado el primer puesto en la categoría simulacros. Estamos llevando equipos de computación, estamos llevando equipos de música, canastones y muchos premios para... Claro, ahora es tiempo de ver Imágenes Paseñas. E 금ios del concurso Cambiando las Academia con Club Portales en la categoría simulacros. Gracias por ver el video.